Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Juan Cristian Mendoza García, yo dicto a nivel pre-universitario el curso de Biología, soy profesor del grupo Villarreal y justo un muchacho en la red social me dice, profe, el domingo mi examen es la vía, quiero unos tips, justo he esperado acabar con todos mis pacientes en la clínica para poder grabar este video y hacerte llegar tres consejos, primer consejo hijo, te reto que hagas algo, sabes en este momento que estás viendo el video, llama a tu mamá, llama a tu papá, siéntalos delante tuyo, mírala a los ojos y dile papá, mamá, el domingo yo ingreso, tu mamá va a pensar que has aspirado algo, de hecho, pero sabes, dile a ellos que ingresas, dile a tu hermana que ingresas, dile a tu hermano que ingresas, dile a tus amigos que ingresas, dile al mundo que ingresas, si es posible hijo, comprate una tijera, cortate el pebeño de una vez, porque vas a ser cachimbo, cuando tú dices al mundo que quieres algo, todo el universo confluye para que tú logres ese objetivo, dile al mundo que vas a ingresar, ok, confíente, segundo consejo hijo, vence tu miedo, un alumno dice, profesor, tengo miedo, hijo, todos tenemos miedo, entiéndeme eso, tenemos miedo al iniciar un proyecto, tenemos miedo cuando hacemos una empresa, tenemos miedo al comenzar algo, toda la vida vamos a tener miedos, el miedo no se puede ir, pero lo que puedes hacer, es buscar un motivo que vence ese miedo, busca tu motivo que va a vencer ese miedo que tienes, ponle al niño una nota hijo, del cero al diez, que nota la puedes poner, cinco, muy bien, búscate un motivo que va a vencer un siete, un ocho, un nueve, ese motivo puede ser que seas profesional, que estudies lo que más te gusta, o ese motivo puede ser tus padres, tus hermanos, tus abuelos, de manera muy personal, mi motivo era mis papás, busca tu motivo, y ese motivo va a hacer que venzas ese miedo que tienes, ok, busque ese motor, ese motor va a hacer que tú llegues a otro nivel hijo, tercer consejo, por favor, pero escúchame, por favor, nunca pierdas la humildad, nunca, estaba conectado en el tema de redes sociales, he visto un montón de comentarios, he visto un montón de jóvenes postulantes, que menosprecian las carreras de otros muchachos, he visto que menosprecian universidades, menosprecian tipos de exámenes, por favor, sé humilde, o sea, porque tú obtienes un grado de a cada unos años que acabas la universidad, eres más que otro, o sea, vales más, no hijo, estamos mal, si tú comienzas así, vamos a acabar mal, recuerda hijo, que un profesional, sin corazón, y sin humildad, es un problema para la sociedad, yo no quiero que seas así, por favor, sé humilde, un gran maestro que me acompaña en la academia decía, con humildad y perseverancia, se construyen grandes caminos, sé humilde hijo, sea la carrera que quieres estudiar, sé humilde, sea lo que sea que consigas en este mundo, sé humilde, sea lo que sea que tengas, sé humilde, ok, tres consejos hijos, primer consejo, dile al mundo que ingresas, corre, díselo a todo el mundo, segundo consejo, vence tu miedo, busque ese motor, busque ese motivo que bloquee ese miedo, tercer consejo, sé humilde, por eso hijo, yo te digo con mucho corazón, el día domingo, anda el examen, con los pies en la tierra, pero siempre viendo el cielo, ok, muchachos, el día domingo, somos cachismos, Villarreal te espera, mi alma mater te espera, muchachos, éxitos, sé que vas a ver tu objetivo, nosotros, el grupo Villarreal, confiamos en ti, muchas gracias por todo, que tengan buen día, hasta luego. Pronto.